A continuación, presentamos 10 ejemplos de nombres nativos americanos, cada uno con su respectivo significado y tribu de origen. 1. Kai, navajo significa árbol de sauce en la lengua navajo. Los navajo tienen una fuerte conexión con la naturaleza y a menudo nombran a sus hijos en su honor. 2. Winone, Sioux, este nombre femenino en la tribu Sioux significa primogénita. Era comúnmente dado a la primera hija de una familia. 3. Tala, Cherokee en la tribu Cherokee, este nombre femenino significa lobo. Los lobos son animales respetados en muchas tribus nativas americanas por su fuerza y lealtad. 4. Chaten, Sioux, este nombre masculino significa halcón. Los halcones son admirados en la cultura Sioux por su habilidad para volar alto y su perspicacia. 5. Nina, Apache en tribu Apache, este nombre femenino significa fuego. El fuego es un elemento vital y sagrado en muchas tribus nativas americanas. 6. Dakota, Sioux, este nombre, que puede ser tanto masculino como femenino, significa amigo en la lengua Sioux. Es un nombre comúnmente dado en honor a la amistad y la camaradería. 7. Mika, Inuit en la cultura Inuit, este nombre significa oso racional. Los osos son animales muy respetados en la cultura Inuit por su fuerza y sabiduría. 8. Kyoune, Nespers, este nombre femenino significa montaña marrón. Los Nespers tienen un profundo respeto por las montañas y a menudo las incluyen en sus nombres. 9. Tazunke, Sioux, este nombre masculino significa caballo. Los caballos son altamente valorados en la cultura Sioux por su velocidad y utilidad. 10. Nalini, Hopi en la tribu Hopi, este nombre femenino significa flor. Los Hopi a menudo asignan nombres basados en la belleza y la gracia de la naturaleza. Estos nombres, ricos en significado y reflejo de la estrecha relación de los nativos americanos con la naturaleza, proporcionan una fascinante visión de cómo estas tribus ven el mundo a su alrededor. Cada nombre es una expresión de la cultura, las creencias y los valores de la tribu, y ofrece una ventana única a una forma de vida y una filosofía que valora profundamente la tierra y todos los seres que la habitan. El vasto continente de América del Norte, mucho antes de ser bautizado con su nombre actual, estaba habitado por un caleidoscopio de tribus nativas. Cada una de estas tribus, desde los Tadowar hasta los Irekwoi, los Mouhouk, los Alganquín, los Apaches, los Yooks, los Cherokees y muchos más, poseía su propia lengua y convergía con las demás en. Al nacer un nuevo miembro de la tribu, se le asignaba un nombre, no sólo como una forma de identificación, sino también como un reflejo de su esencia, de sus potenciales cualidades y de la naturaleza. En sí, este nombre podía hacer referencia a una característica física, a un rasgo de personalidad o a un elemento de la naturaleza con la cual los nativos americanos mantenían una estrecha relación los. Nombres de los nativos americanos son un recordatorio de la rica diversidad y la profunda sabiduría de estas tribus, y continúan siendo una fuente de inspiración y respeto. Más que simples palabras, estos nombres son símbolos de una herencia que sigue viva y que es un tesoro invaluable de nuestra historia común.